Este tema y después de ese número, viene la sagrada para que se prepare bien Y hoy ya tenemos el disco, el disco que ahorita vamos a empezar a grabar con la rumba caliente Pero primero, vamos a complacer un tema que nos están pidiendo Y con el perdón de ustedes, y con el llanto de luba Vamos a complacerlo porque no queremos quedarles mal a... Y la van a escuchar en el peñón La van a escuchar en el peñón de los baños Para conseguirle a alguien, sonido rebelde Para mi gente de Toluca, que me gustan las chulanas del Miguel La mitad de Zamoranita Aquí no es la veinticinco, siempre con el sabroso Está sabroso Sensación retina Ya llegó la gente de la Cusco De Coyoacán Sonido de animación al cuirio de zona sur Palo de Noriega Ángel Zarate Víctor Imani Y la bobón asesino De la cartelaria Coyoacán El sabor El sabor El sabor Esta El rey La banda Jarrupa Rio de la Luz Chivo Plus Banda maldita de Coyoacán De Peppa, Quito Leng De Poche, Romero En Salla De Catepec Venga para Trollito Cruz de Coyoacán El más sabroso Para la compadre Anita Apoyando a Miguel Buena Pachuca En el peñón de los baños Si señor Bien, bien No le puedas No le puedas El más sabroso Salud para Gaby de Coyoacán La más sabrosa A mi Gaby Vale, perro, camote, papi, solo papas Los gatos de la Asunción Y Zapalapa El más sabroso Hasta la churrubina Y la ranita El más sabroso La cuchurrubina Y la ranita El más sabroso Y chavando a Nacito López Santo Domingo Coyoacán Para Perumanía Siempre Samurai Hasta la fuerte El más sabroso Para toda la banda Córdoba Gris Para el chupi Marcelino Héctor Raúl Y a Alexis Bodas Ben Siempre con el más sabroso San Miguel de Otojo Y Zapalapa Un saludo para Alan Daniel Yolgi Para Julián Dándose de Morelos Porque de Morelos Son los dados En el medio de Carmen Ya no ya ellos güero Chiba Chitiba Para Chivite Gustavo Para El Gordo de Borrego Para El Dante Y Los Ciudadanos Franca 184 El Peñón de Los Bayos El más sabroso Para la familia Caballero Y la Malín Hoy La Malín Malpichín Todos los Luginanes Salud Como recesado para Mario Leyes de Reforma El famoso Marioli El más Cumbia Música Maestro Como dice el acordeón Acordeón La Cumbia de Colombia Tocada por el dedo de Dios El más sabroso Acordeón El increíble sonido Samurái Llegaron los venados Del Transmán El más sabroso Más sabroso Para El Peñizón El Apicelento El Míser El Freddy Luego Juan Carlos Dalo Familia Caballero Vagos de Coronado Si señor Pisa para mi esposa Para Pagrajeo Y mi bella Adriana Fleximanía Petro Yeri Colonia Popular Para Mulleca Y la Fleximanía Salud Para El Salamá Rupera El Popón Y la Manga El Frontón En los Reyes Cumbacán Venga para toda la banda De Pueblo Más sabroso Santa Isabel Atenayuca Lanzo Trabajo Del Miguel El Chico Samurái Los Vajos Y Poquitos Santa Isabel Atenayuca Y la Pistaca Poblana Chico Para que de Atenayuca Más sabrosa Para mi esposa Santeca Para El Trín Colonia López Mateo Sabroso Va para mi niño Nelly Subonero Y la Furialeta Vanetoy El Latino Esperadores Del Huepa Belenita Venga la gente Del Tultitlán Venga para el más sabroso Salud para Natalie Deparda de Yair Sonido Samurai El Barrio Delfines Salen los amores Bonito Pato Bandito Robi Y la Zona Rosa La tremendísima banda Sin hígado Borrachito Forever Crinzalito Huichomig Isla Isla Huaca Para Japoneses De la 180 El famoso Paquesito Maribel Y Caldo Diego Vanetoy Robo De Yelaura Bolo Peñoto Los Baños Barrio De la Ascensión Hoy presentes con el Miguelón El Amor que suma El Amor que suma El más sabroso Liza para fanáticos Latinos La gente de Ciudad Nexa Con la fuerza letal El más sabroso Venga la copia Va la señorita Pau Desde el goloso Sonido Afrinante Santúrso La cuapa Sonido Para el Mickey De Guayabas De Cubanea Y el Gandhi Para el Oso Teddy Para el Chiqui De los Chacales Allí en el Zapalapa Vamos a hablar Lalo Tetos Johnny John John Para Chiquis La banda de Puebla Bueno ahí está Para el Carota Siempre con el Miguel Bocho Romero Paquito Rey Y el Sayas Y Disco Ray Allí en la Merce Señores Señores vamos a un pequeño descanso Y viene ahora sí ya la presencia del señor Lucio Zárate En ese momento Así que nosotros regresamos en 60 minutos Vamos a dejarnos en la presencia sin duda alguna La Sagrada Rumba Caliente Que queda con ustedes Adelante Lucio Adelante Lucio